hola hola hoy les voy a enseñar cómo estoy preparando el pavo que tengo aquí aquí tengo ya molido en esto ajo y pimiento verde puede ser pimiento rojo y lo molí leche un cuarto de taza de naranja agria me gusta esta la lechonera la otra no me gusta porque está como babosa y esta me encanta y me fascina ok miren ya tengo esto preparado aquí entonces le voy a echar salsa soya salsa soya a mi gusto le voy a echar aproximadamente unas dos cucharadas comino aquí tengo comino alrededor de media poquito no tanto de comino lo voy a dar aquí y le voy a poner sazón con limón y pimienta aquí también yo le voy a poner unas dos cucharadas ok ahí está y lo voy a revolver esto tiene a cebolla media cebolla medio pimentón siete dientes de ajo y lo molí con naranja agria le agregué aproximadamente dos cucharadas de aceite de salsa soya adobo con pimienta y cosas y comino ya yo tengo aquí te lo voy a poner para acá ya yo tengo aquí el pavo que un momentico ya yo le puse el pellejo al pavo se lo levanté un poquito para ponerle eso lo que hice esto que hice se lo voy a introducir al pavo entre el pellejo aquí en esta parte de aquí de los mulos miren les voy a enseñar esta olla yo me la compré en un estado cuando viví en un tiempo en Lincoln, Nebraska esto es lo mejor que hay para asar pavo para asar digo pavo pollo también pero el pavo es magnífico yo meto el pavo ahí tres horas y media y cuando tres horas y media o cuatro y cuando el pinchito este rojo que está aquí sale para afuera el pavo está ready y me queda suavecito jugoso riquísimo esta cacerola para hacer el pavo es buenísima buenísima ok así que hoy domingo yo lo estoy preparando ya porque le pongo para otro lado para acá a mi pavito para que para que el pavo agarre sabor y sazón le pongo más que le quede bastante le hago que quede bastante para la pechuga para que toda la pechuga del pavo este mi pavito quede con sabor y sazón pero en esta olla me encanta porque esta olla me deja el pavo miren como se hacen las bolsitas entonces aquí entre el pellejo entre la pechuga y el mulo ahí también le pongo acá que me caiga entonces lo que queda se lo voy a echar adentro del pavo así entonces eso lo voy a estar moviendo yo entre hoy y mañana esta noche cada vez que me levanto le doy una vuelta al pavito lo empiezo así de esta forma porque ya aquí lo estoy sazonando por esta parte y él va a agarrar a sazón después más o menos por la mañana lo agarro y lo viro otra vez y lo voy virando entonces después lo meto al congelador porque es domingo mañana porque todavía él está parte que está congelado yo lo dejo así porque me voy de viaje también y regreso el jueves así que lo dejo pero como mi hijo se queda aquí él me saca el pavo el miércoles por la noche y al jueves a eso de las 3 de la tarde me pone el pavo y como le dije 3 horas y media 4 horas está este pavo en este tipo de cacerola buenísimo mira aquí está la tapa yo lo tapo así la pongo a 350 3 horas y media a las 3 horas y media depende también del grande del pavo este pavo es grandísimo pesa 14 libras y está pero lo que más me gusta es que lo deja jugoso y me gusta hacerlo así para que el pavo agarre el sazón ok espero les guste mi video les den like se suscriban a mi canal y hagan el pavito bueno otra cosa que yo voy a hacer ya que el mismo día jueves voy a hacer este pavo yo pongo picadillo de res aquí que le pongo al picadillo cebolla pimiento un poquito de naranja agria porque a mi me gusta poner el picadillo de naranja agria le pongo pasita le pongo aceituna y lo relleno el pavo con el picadillo ese que se vaya haciendo y cuando está el pavo ahí mismo está el picadillo riquísimo ok espero les guste mi video le den like se suscriban y cuando vean una olla es magnífica para hacer el pavo ok magnífica no se van a arrepentir y se la ven por ahí porque yo una persona una señora guatemalteca me dice ay ve pero porque usted pasa trabajo mire comprese una olla de esta que perfecto le quede el pavo y así ha sido llevo 4 5 años con ella y todos los años hago después de ese tiempo todos los años hago el pavo en este y me queda como le digo jugoso suavecito agarra buen sabor todo magnífico bye me estoy quitando el guante bajito vamos a begr Ás yo